Rápido, vámonos. Se mato, sigue, se mato. No, porque si no, no voy a ir. Ahora yo, campeón. No, no, no más fotos, no más fotos. No más fotos. No más fotos las que quieran porque si no nos vamos a parar más con la firma. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará. Ahí está. No, así fue, por las fotos. No, no voy a ir. Porque sigue chameando. ¿Qué significa el cara por cara? Gracias. ¿Qué significa el cara por cara? ¿Qué piensas? El coraje que tiene tanto Canelo como Triple G por lo que ha sucedido y esto le está dando más emoción a la pelea. ¿Es mejor por Triple G? Triple G mantuvo la calma. Se mostró inteligente. Se mostró que no va a caer en el juego y eso le está dando mucha ventaja. ¿Piensa que Canelo va a pelear enojado? Sí, yo creo que Canelo va a ganar por decisión, pero también no veo fan enojado. ¿Piensa que va a pelear enojado? No, no va a pelear enojado. Ella se va a tranquilizar mañana y aparte pues va a aprovechar su ventaja que tiene de pues 28 años a casi 37 que tiene Triple G. Ahí está, muchas gracias. Gracias.